Muchas mujeres son ejemplo, son emprendedoras, por esa razón hoy nos vinimos hasta la comunidad de Barrio San Luis aquí en Pérez Celedón para conocer la historia de Doña Vilma, esta mujer que tengo aquí a mi lado, esta mujer luchadora quien nos va a presentar todos esos lindos trabajos, todas esas obras de arte que ella realiza con muchísimo amor y con muchísimo cariño para la población, así que lo invitamos para que nos acompañen, adelante ¿verdad Doña Vilma? Sí, muchas gracias, claro que sí. Con 63 años de edad, Doña Vilma Alvarado sigue adelante con esta vocación que Dios le dio. Bueno, me gusta desde que me acuerdo a mi mamá, ella cosía muy bonito y nunca, mi mamá no sabía ni leer, sí y yo me acuerdo que ella se ponía a coser y hacía la ropa a todos mis hermanos y a mi papá, le hacía trajes enteros con un recorte aviador que llaman las camisas, manga larga y todo, pero una belleza de ropa y yo pienso que también venía de mi mamá y yo pequeñita me le arrimaba la máquina para que me dejara coser y me decía no, Vilma usted me quiebra las agujas y ahí solo una agujita había, nosotros vivíamos en San Josecito de Uvita ¿Qué hace? Lo que hago es coser, encargos, hago encargos y hago de mi parte, hago la mayoría de todos los almohadones y fundas y sábanas, todo lo hago y lo vendo. También así bolsos. Bolsos, almohaditas, almohaditas redondas de esas que vengan. Los bordados es lo que más me gusta, sí, cuando, y me alegro mucho cuando me quedan bien bonitos. Todos, gracias a Dios, todo me ha salido muy bien, saco el ratito también para mis matas, que las quiero mucho. Y sí, todo Cuando a usted le dicen que si todo lo que ha logrado la hace feliz, ¿usted qué diría? De ahí ¿Qué puedo decir? Muchas gracias a Dios Aunque todo lo hace de manera empírica, aprendiendo mucho también de la herencia de su madre Ha buscado capacitarse tanto en el INAH como en la casa de la mujer Aparte de la costura, también le gusta cuidar sus plantas Y sus animales Para ella, sus hijos son lo más importante Y cuenta con el apoyo de ellos para salir adelante Mis hijos Los amo sobre todas las cosas Ellos me han ayudado mucho Ellos me ayudan mucho ¿La apoyan? Muchísimo, muchísimo, sí, mucho Todo lo que ellos son, son bendiciones para mí ¿Se siente orgullosa? Muchísimo, muchísimo ¿De todo lo que ha alcanzado? De todo, sí, señora Doña Vilma también es catequista y colabora en todo lo que puede en la comunidad Sin lugar a dudas, veíamos y escuchábamos la historia de Doña Vilma Una historia de muchísima superación Que puede ser ejemplo para usted que está en su casa Que no se ha animado todavía a desarrollar alguna idea para salir adelante ¿Qué le diríamos a todas esas mujeres, Doña Vilma? Bueno, que sigan adelante Que no les dé miedo Lo primero que hay que hacer es tener mucha actitud Valor Y saber que uno no está solo Aunque seamos mayores Pero se aprende de todo Con muchísimo orgullo, yo digo Este, bueno, me siento No sé ni cómo explicar, verdad Porque me siento muy bien Por todo lo que yo hago Y a todas las mujeres también Les digo que Que sigan adelante Que no echen para atrás Por ningún motivo Que sean valientes Como lo he sido yo Así es Así que también si usted requiere contratar los servicios Con todo gusto Doña Vilma Si usted requiere los servicios De esta emprendedora mujer No dude en contactarla Al número telefónico Que usted puede observar en este momento En pantalla Así que ya lo sabe Un gran ejemplo Para todas las mujeres Este es el caso de Doña Vilma Muchísimas gracias De verdad Les agradezco mucho Gracias ¡Gracias!